Yo soy muy fácil de distraer, o sea, me distraigo muy fácil, tengo un poco de déficit de atención, no sé si se han dado cuenta Gracias Kerr por tu 99, digo por tus 7 meses, gracias Fixer por tus 100 bis amigos, agradecido con la vida Bueno, la dinámica del día de hoy chicos es este... Preguntas y respuestas ¿Qué? ¿Qué pasa? Pollo a la brasa, ah, me encanta el pollo a la brasa, me encanta el pollo a la brasa El pollo a la brasa, ah, sí, de hecho, ah, es verdad, estaba hablando de la pregunta esta ¿Qué era? Ah, sí, volvería a vivir, no volvería a vivir a Perú por una simple razón, ¿ok? Porque yo me distraigo muy fácil, ¿se han dado cuenta que me distraigo muy fácil? O sea, creo que tengo déficit de atención, es como necesito ir al psicólogo para que me hagan ver Porque no es posible que tenga mucho déficit de atención Entonces, estaba hablando del amor No, yo no estaba hablando del amor De hecho, por eso, de hecho, chicos, no se enamoren, ¿eh? No se enamoren, chicos, porque hay un montón de mentirosas en la calle No, mentira, es la edad, no es la edad, perro Entonces, cuando yo, en el caso yo vaya a Perú o vivo en Perú, uno, voy a tener muchos amigos, ¿no? Los amigos de la infancia, amigos del medio, qué sé yo, streamer, lo que sea Amigos en general Entonces, estos amigos, ¿qué me van a hacer? Me van a llevar a fiestas, ¿no? Porque ahí es muy común irse a fiestas La sensación del bloque, ¿tú me entiendes? Hasta que chanque el hueso Entonces, yo no quiero eso Yo soy una persona santífica Entonces, no puedo Eso es pecado para mí Yo estoy, capítulo 4, versículo 8 Versículo 4 de Juan Del Nuevo Testamento Entonces, yo no puedo Estar cerca de tentaciones como esas Es más, si yo estuviera ahorita en Perú No estaría haciendo directo Estaría ebrio En una esquina Borracho, tirado No, porque hoy día es jueves, ¿no? Hoy día es jueves, chicos Hoy día es jueves Jueves de emborracharse Embriagarse hasta el piso Y quedar etílico, ¿verdad, chicos? Eso, eso, vamos Arriba la borrachería Arriba el alcohol Bueno, cuestión ¿Jueves de pavita? ¿Qué jueves de pavita? Ah, es verdad Jueves de pavita Sí, es verdad Es verdad Jueves de pavita Estaría ya ahorita en la luna Entonces, por eso yo no iría a Perú Mira